La Administración Municipal de Valledupar abrió 18 comedores escolares en todo el municipio para atender a los adultos mayores con almuerzos en sus respectivas zonas de residencia. Aquí estamos desarrollando programas para que el hábitat sea integral. Ya llegamos aquí con el programa en los diferentes salones comunales, lo que va a permitir que los adultos mayores sean atendidos de una manera integral. Darlene Guevara, jefe de la Oficina de Política Social de Valledupar, dijo que los recursos provienen de la estampilla pro adulto mayor que se recaudan a través de los contratos que realiza la Administración local. Bueno, eso es una alimentación balanceada, pues está hecha una minuta con una nutricionista, como ya ellos tienen unas condiciones especiales, unas condiciones biológicas de acuerdo a su edad. Con los comedores se beneficia un grueso número de adultos mayores de la zona rural y urbana de Valledupar.